Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les traigo una novedad, no tan novedosa Bueno, a lo mejor algunos saben, algunos no Pero para mí me pareció bastante interesante compartir Este instrumento Que como pueden ver Es una bombilla O pajilla O sorbete, como quieran llamarlo Como se llame en su país, obviamente Y bueno Esta bombilla, aunque no lo crean Es un instrumento musical también Vamos a explicar cómo se hace Primero, la parte de arriba, la parte más pequeña Del sorbete Fíjense, tiene Una forma aplanada Es como una boca de un pato Se pueden dar cuenta, fíjense ¿Ven? Es como una forma de un patito seco ¿Ven? Ahí se puede ver con más claridad Y eso obviamente tiene que estar Prácticamente junto Para que pueda vibrar ¿Ok? Ahora bien Esto, al igual que una flauta En la parte trasera Tiene Una Un huellito Tiene un agujero Y en la parte delantera Tiene Seis agujeros más Y esto Mágicamente Suena Voy a poner una base Para Acompañar A esta Flauta Hecha de una Bombilla Flauta Flauta Amén. Amén. Saludos.